Y como suena el Merequecuba, gente de Guanajuato y hasta San Luis Potosí. Merequecumba, este ritmo vamos a bailar, Merequecumba ella quiere, Merequecumba. Merequecumba, este ritmo vamos a bailar, Merequecumba ella quiere, Merequecumba. Merequecumba, este ritmo vamos a bailar, Merequecumba ella quiere. Merequecumba. Merequecumba, este ritmo vamos a bailar, Merequecumba. Merequecumba, este ritmo vamos a bailar, Merequecumba. Merequecumba, este ritmo vamos a bailar Merequecumba, ella quiere, Merequecumba Merequecumba, este ritmo vamos a bailar Merequecumba, ella quiere, Merequecumba Y se baila por todo el Guanajuato Hasta Meritito San Luis Potosí Merequecumba, ella quiere, Merequecumba Gracias por ver el video.